Ladies and gentlemen, damas y caballeros, bienvenidos al programa Acordiones de Texas con Lupe Sainz, el programa que le trae a usted la música de el sur de Texas Bienvenidos y a bailar toros Amigos, buenos días, bienvenidos al programa de Acordiones de Texas TV Show Lupe Sainz aquí con ustedes una vez más con otro programa más en el Channel 5.3 los domingos a las 10, aquí estamos con ustedes hoy tenemos una presentación de videos que hemos colectado durante este tiempo no hemos hecho live performances todavía, todavía le estamos sacateando un poquito al COVID, ¿verdad? y estamos tratando de protegernos un poquito de eso usted también protéjese, wear your masks, póngase las vacunas y estamos safe el primer video que vamos a presentarles aquí, fíjense que viene de un pueblo que se llama Badajoz, Spain ¿es de España? That's right ¿y cómo cree que se llama el conjunto? el conjunto se llama Conjunto San Antonio ¿y qué cree que hicieron los conjuntos de España, de Spain? hicieron un corrido a Flaco Jiménez vamos a verlo los caminantes, los corporales, aunque hace tiempo que no se acuerda de ti con todos ellos los hacen con la polca y la cordillón, traes destino marcado por tu abuelo y tu papá no topaste con esos gringos que te admiraban, te hicieron más popular contigo esta linda música, de bajo sexto y acordeón hoy te conoce el planeta, tu destino se cumplió ¡Ey Flaco! 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 Y Flaco! Vamos a ver a Ruby Ann. Ruby Ann, her true job is police officer, the city of Brownsville police officer, but she's also an artist. Aquí está el video que nos envió. Y ahora sí, mis amigos, lo que todo el mundo esperaba, presentando su nuevo éxito, mi cumbia. Ella es Ruby Ann. Creo que necesitamos más bass. Queda fuerte, cerquita de mí, calentita y feliz y te mueves así cuando bares esta cumbia. Y con el ritmo mueves mis caderas, para que veas de qué sea capaz. Y con el ritmo lo es lo que fuera, con esta cumbia bailaremos más. Y ahora sí, sé que tú no podrás ocultar lo que quieras hacer, donde quieras estar, cuando bailas esta cumbia. Sé que tú no te quita de mí, no podrás oprimir lo que piensas de mí, cuando bailas esta cumbia. Y si así, si aquí nadie más baila, me da justicia para disfrutar. Y si mañana nos vemos de nuevo, con esta cumbia bailaremos más. 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 Y si así, si aquí nadie más baila, me da justicia para disfrutar. Y si así, si es fácil, si es fácil, si es fácil. Y si mañana nos vemos de nuevo, con esta cumbia bailaremos más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me dijeron que besas otros labios Y no quiero complicar tu situación Tú sabes que te quiero, vida mía Yo te quiero sin tener que compartir Yo te espero y te extraño cada día No quiero un momento estar sin ti Dame, dame, dame tus caricias Quiero un poquito de tu amor Dame, dame, dame tus lindos besos Quiero conquistar tu corazón Tú sabes que te quiero, vida mía Yo te quiero sin tener que compartir Yo te espero y te extraño cada día No quiero un momento estar sin ti Dame, dame, dame tus caricias Quiero un poquito de tu amor Dame, dame, dame tus lindos besos Quiero conquistar tu corazón Presentación de Marlisa Vela El talento de esa mujer Vamos a continuar en el programa Gracias Vamos a anunciarle más adelante Un programa que queremos Participar más adelante con Marlisa Tenemos más noticias Más adelante, tocante A las programaciones Que estamos haciendo Del South Texas Conjunto Association Y nos va a incluir Marlisa Vela Vamos a continuar Ahora vámonos para Laredo Una de las voces tremendas Usted va a conocer esta voz Porque este joven Comenzó a cantar con Tony de la Rosa Ahora se llama Tony Sainz Y conjunto Rosa de Oro Me cansé de esperarte Me cansé de esperar tu llegada Muchas veces hasta la madrugada He liado con la luz de la mañana ¿Cómo fuiste metiéndote tan dentro de mi vida? Si ahora mi corazón no quiere darte la salida ¿Quién te hizo tanto daño Que hoy te ensañas con mi vida? Un amor verdadero No se quita ni se olvida ¿Pero quién te crees tú? Si te di mi amor, mi luz Lo tiraste en el suelo Y ahora buscas mi consuelo ¿Pero quién te crees tú? ¿Cómo fuiste metiéndote tan dentro de mi vida? Si ahora mi corazón no quiere darte la salida Si ahora mi corazón no quiere darte la salida ¿Quién te hizo tanto daño Que hoy te ensañas con mi vida? Un amor verdadero no se quita ni se olvida ¿Pero quién te hizo tanto daño Si te di mi amor, mi luz Lo tiraste en el suelo Y ahora buscas mi consuelo ¿Pero quién te hizo tanto daño Pero quién te crees tú Uh, 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 uh ¡Gracias!